Ok pandilla, pues ahorita les traigo un video de como bajar las aplicaciones que sean de paga de la playstore pues es facil, sinceramente ya me acabo de encontrar y pues nada mas, no se si funciona en cuanto a las personas no se porque, pues si antes habia hecho unas compras pero con tarjeta ahorita acabo de comprar este de hitman para ver que funciona, ahorita pues ya no tengo bateria, bateria, memoria y no voy a instalar, pero vamos a darle, a ver mmm, creo que lo que hay que hacer es que le metes tu recarga y tienes la opcion aqui de, cuando hagamos aqui para comprar hay que checar esto, en formas de pago tengo la mastercard y suscriptor, seleccionamos suscriptor y pues nada, solamente vamos en comprar la verdad no se si funciona con todas las compañias o no soy AT&T ya, es facil solamente pues chequen quise descargar San Andres con el telefono de mi sabrino pero tiene 14 años y no funciono espero que con ustedes funcione pues nada, gracias y suscribanse y compartan si les funcione pues me manden un mensaje gracias 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 por ver el video.